María está en la recta final de la gestación del hijo que espera del empresario Pablo Castellanos. En las redes sociales, viene dejando constancia del momento que atraviesa. María Pombo conversó con sus seguidores acerca de las últimas novedades en el proceso de gestación de su bebé. Un nuevo chequeo de rutina ha revelado un detalle. María Pombo frecuentemente comparte noticias sobre su estado y ahora ha tocado dar una nueva información que ha encontrado su ginecólogo en un chequeo rutinario. La española señaló que hace muy poco los médicos han descubierto algo que la ha preocupado mucho y en las historias de su cuenta de Instagram lo dijo todo. Está todo bien, pero me ha dicho el ginecólogo que Martín está creciendo a un ritmo muy lento. Y es que los especialistas le han dicho a la ibérica que su bebé pesa lo mismo que hace dos semanas. La decisión que han tomado es la de hacer los mismos controles, pero en un periodo más corto de tiempo. Me he asustado un poco cuando me ha dicho el ginecólogo que Martín ha dejado de crecer. Me ha dicho que lo peor que puede pasar es que me tengan que inducir el parto para que Martín siga creciendo fuera, relató la española ante sus seguidores. Este no es el primer problema que ha presentado a lo largo de su embarazo y es que hace unos meses, la famosa tuvo que acudir a la clínica para verse unas contracciones ocurridas a mitad de la noche, algo que solo quedó en un susto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.